Hoy es el día del lanzamiento de Amoríos, el nuevo disco de Silvio Rodríguez, lanzamiento mundial aquí en la Argentina estará disponible dentro de un mes, el 22 de enero, recordamos que es un trabajo que adelantó en nuestro país en la última visita a Buenos Aires en oportunidad de tocar para su gente aquí. 14 canciones, 13 son inéditas, una es una nueva versión de óleo de mujer con sombrero canciones que van mezclando ritmos de jazz y ritmos cubanos, canciones registradas, elaboradas, compuestas en la década del 60 y el 70 contextos vinculados al amor, contextos amorosos. Silvio Rodríguez está en estos días presentando en una extensa gira por Cuba 70 barrios de La Habana son testigo de la presentación de Silvio con el nuevo material, con muchos músicos invitados algunos de ellos son miembros del Buenavista Social Club, un trabajo que fue grabado en los estudios Ojalá con arreglos de Jorge Aragón y allí está en guitarra y voz el gran Silvio Rodríguez que lanza hoy mundialmente Amoríos. Su Truth . . . . . ¡Gracias!